¿A ti cuál es de acá? Igual. ¿Qué cosa es? En la... En la que? Johnny. Ahorita va a salir. Momentos. Muy, muy bueno. No eres el único que está sufriendo. El único que nunca sufre es Paolo. Me conozco en balada. No, 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 no. Sube a cantar, porque la banda de Mario H. Las peores para las cuerdas, vamos a ver. ¿Cuándo le haces un baño? A la mano de la canción, la canción es siete. Por eso te lo haces, yo. Es que el tabaco ha sido perfecto para ti. La canción es un discípulo. La canción es un discípulo. La canción es un discípulo.